Bienvenidos a su programa Fundamentos de la Fe Cristiana. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué existen tantas religiones? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué existe la maldad? ¿Cuándo será el fin del mundo? Solo Dios puede satisfacer nuestras más profundas inquietudes humanas y proveernos paz para enfrentar el futuro. Aquí comienza Fundamentos de la Fe Cristiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Fundamentos de la Fe Cristiana. Mi nombre es Emanuel Vallejos y esta es la entrega número 7 de esta nueva serie, de esta sencilla y corta serie que habla acerca de los pilares fundamentales, acerca de los principios más básicos que la Biblia presenta, acerca de la fe y de la religión, la fe de Cristo, la fe de Jesús. Y en esta entrega vamos a hablar acerca de la oración, de la necesidad que tenemos como seres humanos de orar. Jesús mismo cuando estuvo en esta tierra, el Hijo de Dios, tuvo necesidad de orar. Se levantaba muy de mañana y antes de que saliera el sol se ponía en comunión con su Padre. Y muchas veces sus oraciones fueron oídas y registradas en la Biblia con todo el contenido, como por ejemplo en Juan capítulo 17. Otra oración que fue registrada en la Biblia es la última oración que tuvo antes de ser crucificado en el huerto de Getsemaní. Y así hay varias oraciones, pero no solamente eso, sino que también Cristo nos enseñó a orar. La Biblia toda nos enseña cómo orar y qué es orar. Y hay muchas interpretaciones acerca de la oración. Para algunos la oración es un rezo repetitivo que tiene que ser dicho siempre de la misma manera, sin importar lo que uno sienta o lo que uno necesite o lo que uno esté viviendo en ese momento. Para otros la oración es una especie de expresión efusiva en lenguas extrañas. Hay muchas iglesias donde se presenta la oración como una especie de catarsis en la cual el creyente se desahoga. Cada fin de semana va a hablar en lenguas extrañas sin entender lo que él dice. Sin embargo, se consideran manifestaciones del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a estudiar lo que la Biblia realmente enseña acerca de la oración. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El ser humano necesita orar y esta necesidad ha sido explotada por otros seres humanos que han abusado justamente de esta necesidad. Durante la Edad Media, la Iglesia de Roma explotó esta necesidad a través de los confesionarios. ¿Qué era el confesionario? Era un lugar donde la gente iba en las iglesias y podía presentarse delante de un sacerdote que estaba encerrado en una especie de biombo en la cual este sacerdote simplemente hacía de oidor. Se escuchaban las confesiones del creyente para que éste pudiera alcanzar perdón. Entonces el sacerdote lo que hacía era atribuirle una penitencia o un pago de alguna manera para que este creyente pudiera purgar sus pecados. Y así el creyente tenía que ir regularmente a confesarse. Las confesiones que se siguen practicando hasta el día de hoy, ya quizá no tan universalmente como fue en la Edad Media, responden a una necesidad del ser humano de poder expresar y de poder presentar delante de Dios cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus pecados, cuáles son sus ansiedades, sus necesidades. Responde a la necesidad del ser humano de hablar con Dios. El ser humano fue creado con la capacidad de hablar con Dios y de poder compartir con su creador todas las cosas que internamente le suceden y que no pueden ser expresadas en oídos de otros mortales. Sin embargo la iglesia ha abusado de esto y ha enseñado que debemos confesar nuestros pecados a otro ser pecador, a otro ser mortal y finito como un sacerdote, cuando en realidad nuestros pecados o nuestras cuestiones más íntimas tienen que ser confesadas delante de Dios, que puede entender y que puede realmente recibirnos y darnos lo que realmente necesitamos. Pero en el mundo secular esta necesidad se ha explotado de otra manera. Se ha presentado el psicoanálisis como un medio por el cual las personas pueden catalizar todos sus problemas internos confesando, en este caso, no delante de un sacerdote sino más bien delante de un psicoanalista o de un psicólogo. Uno va a un consultorio, se acuesta en un diván y tiene que empezar a hablar delante de una persona desconocida contándole muchas cosas que forman parte de su vida privada o de sus pensamientos más íntimos para que este hombre haga un análisis libre, un análisis basado en sus ideas, en sus preconceptos, en reglas inventadas por ellos mismos y en base a esas reglas tratan de dar un diagnóstico de cuáles son los traumas o los problemas que esa persona tiene y de esa manera tratar de ayudarlos. Obviamente esto no es gratis, esto hay que pagarlo y muchas veces hay que pagarlo durante años porque se hacen años y años de terapia que no curan ni solucionan ningún problema. En realidad estos son simplemente parches o reemplazos de lo que Dios inventó para el ser humano que es la oración. Dios quiere que vayamos a Él en oración y que abramos nuestro corazón delante de Él. Yo creo que una de las mejores definiciones que he leído acerca de la oración se encuentra en el libro El camino a Cristo, un libro que habla acerca de la vida cristiana. Allí se dice que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y algo de eso vamos a ver ahora en uno de los ejemplos que tenemos para compartir. En el capítulo 1 de 1 Samuel, en el versículo 9 en adelante, se nos presenta el caso de una mujer que estaba atribulada de espíritu. Estaba sufriendo por una situación en la cual ella no podía tener hijos y en una época en la cual los hijos eran considerados una bendición del cielo. Así que esta mujer yendo al templo decidió orar delante de Dios. Y vamos a ver algunas características de esta oración para que nos demos cuenta de qué manera debemos orar, de qué manera debemos ir a Dios. Dice en el versículo 9 Y levantóse Ana después de que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Esta mujer le pidió a Dios un hijo, pero se lo pidió abriendo su corazón delante de Jehová, llorando amargamente delante de él. No fue un rezo preestablecido, no fue una oración ya armada, sino que ella realmente le contó lo que ella estaba sufriendo. Y alguien la observaba, la observaba el sacerdote Elí que estaba sentado a la puerta del templo. Y en el versículo 12 dice Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y tuvo la Elí por borracha. O sea que esta mujer oraba delante de Dios, lloraba, clamaba a Dios, pero su boca solamente se movía y no emitía sonido. Esto es importante porque acá ya nos da un pantallazo. No hace falta que digamos las palabras para que Dios escuche nuestro clamor. Hubo un caso de un endemoniado que estaba en una sinagoga en el día de reposo y Jesús entró a esa sinagoga y cuando este endemoniado lo vio dice la escritura que le dijo ¿Qué quieres con nosotros hijo de David? Lo increpó. Pero en realidad era Satanás quien había hablado por boca de ese hombre. Ese hombre que estaba endemoniado y que estaba preso o cautivo por Satanás por causa de su pecado durante años había pecado y había permitido que Satanás tomara el control de su vida. Cuando vio a Cristo quiso clamar por ayuda. Este hombre sabía que Cristo lo podía liberar y cuando se paró para hablar Satanás puso otras palabras en su boca. Sin embargo esa oración silenciosa del endemoniado fue oída por Cristo y Cristo lo liberó en ese mismo día. En esa misma sinagoga ese hombre quedó libre para siempre y esta mujer que estaba orando también movía sus labios sin embargo sus palabras no se escuchaban y Elí el sacerdote que tendría que haberla ayudado y consolado y que la tendría que haber recibido y ayudado a tener fe en Dios la maltrató la tuvo por ebria nos dice el pasaje entonces le dijo Elí hasta cuando estarás borracha digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío mas yo soy una mujer trabajada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora y Elí le respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho o sea este hombre pensando que esta mujer estaba ebria no se daba cuenta de su necesidad y esta mujer dijo las palabras que describen más precisamente que es la oración ella dijo yo he derramado mi alma delante de Jehová que significa derramar el alma delante de Jehová sin formalismos sin simulaciones sin parafernalias sino que realmente abrió su corazón delante de Dios como un amigo realmente le contó lo que ella estaba sufriendo y esa oración fue escuchada la Biblia nos dice que Ana tuvo un hijo que fue el profeta Samuel y fue dedicado al ministerio al sacerdocio cuando cumplió una cierta edad ella fue y lo dedicó como había hecho el voto y ese hombre fue un profeta de Dios que llevó a Israel al camino de la verdad y sirvió a Dios durante muchos años entonces acá tenemos un ejemplo claro de cómo debe ser nuestra oración nuestra oración debe ser un acto sincero de hablar con Dios y de decirle lo que realmente a nosotros nos preocupa nos inquieta o las necesidades que tenemos de nada sirve que vayamos delante de un Dios que lo sabe todo que conoce nuestras necesidades y que sin embargo nosotros querramos fingir delante de él con palabras elaboradas con rezos dichos de memoria o con palabras que no entendemos todo eso no sirve de nada nuestra oración va a ser escuchada si le decimos lo que realmente sentimos y vamos a ver otro ejemplo que se encuentra en Mateo capítulo 6 que es justamente cuando Cristo nos enseña a orar los mismos discípulos le pidieron a Cristo que les enseñara a orar y en el capítulo 6 de Mateo en el versículo 5 dice lo siguiente y cuando oras no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su pago primer punto que nos dice Cristo cuando ores no seas como los hipócritas ellos dicen que oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres no oraban para Dios no estaban abriendo su corazón a Dios como un amigo ellos estaban simplemente alabándose a sí mismos querían mostrar a otros como ellos eran piadosos y oraban en voz alta puestos en pie en las esquinas de las calles sin embargo nosotros cuando oramos a Dios tenemos que arrodillarnos como la Biblia misma presenta de que Jesús los apóstoles y los profetas del antiguo testamento se arrodillaban delante de Dios y algunos de ellos tres veces al día como el profeta Daniel tres veces al día se postraba delante de Dios para orar entonces nosotros tenemos que arrodillarnos delante de Dios pero no solamente eso nuestra oración tiene que ser privada nuestras confesiones a Dios y todas nuestras peticiones tienen que ser a un Dios que ve en lo secreto si nosotros creemos que Dios es todopoderoso y que es omnisapiente de que sirve que mostremos a otros lo que hacemos deberíamos confiar en Dios pero cuando hacemos eso demostrar a otros lo que hacemos en realidad estamos queriendo confiar en otros más que pedirle ayuda a Dios le estaríamos pidiendo ayuda a los seres humanos porque queremos que los seres humanos escuchen nuestra oración en realidad tenemos que hacer nuestra oración de manera privada y dice el versículo 6 más tú cuando oras entrate en tu cámara y cerrada tu puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público fíjense que Dios nos manda orar en secreto ¿qué significa orar en secreto? no es para ser visto de los hombres nuestras oraciones tienen que llegar a los oídos de Dios y tenemos que rehuir todo formalismo el versículo 7 dice llorando no hagáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos entre los gentiles entre los paganos se practicaban los rezos y esos rezos eran repetitivos eran repetitivos con las mismas palabras eran rezos de memoria sin embargo nosotros tenemos que decirle a Dios lo que realmente nos pasa y lo que realmente estamos viviendo en esta oración modelo que vamos a leer a continuación después de la pausa vamos a ver que tiene una estructura tiene una forma esta oración y tiene ciertas condiciones para que nosotros podamos ser escuchados por Dios no todas las oraciones son escuchadas por Dios debido a los pecados debido a la falta de sinceridad debido a varios factores que ahora vamos a mencionar después de la pausa y también las oraciones que son escuchadas por Dios no siempre son contestadas como nosotros lo queremos es decir Dios es demasiado sabio y demasiado bueno para darnos todo lo que le pedimos nosotros somos como niños que le pedimos a un padre amoroso que nos preste esto que nos preste aquello y ese padre no nos presta todo lo que le pedimos ¿por qué? porque él sabe lo que realmente nos conviene él sabe lo que realmente necesitamos y muchas veces responde nuestras oraciones con un no con una negativa porque realmente Dios nos ama por eso es que Cristo oró en su oración en el Getsemaní diciendo lo siguiente en Mateo 26 versículo 39 dice cayó con su rostro en tierra y oró diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa sin embargo no sea como yo quiero sino como quieras tú o sea que Jesús se sujetaba a la voluntad de su padre Jesús le pidió al padre algo ser librado de sus enemigos y sin embargo se sometió a la voluntad del padre que no sea como yo quiero sino como tú quieres Jesús nos dio ejemplo en esta oración de cómo debemos orar no siempre lo que le pedimos a Dios es la voluntad de Dios no siempre lo que nosotros queremos es lo que nos conviene si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio seguramente elegiríamos lo que Dios tiene para nosotros y no lo que nosotros pedimos en su comienzo vamos a ir una pequeña pausa y luego de la pausa continuamos con la oración modelo conocida como el Padre Nuestro y vamos a ver qué cosas implican esta oración y que muchas veces quizás las hemos repetido de memoria y sin embargo no nos hemos percatado de los mensajes importantes que están en esta oración modelo estás escuchando Fundamentos de la Fe Cristiana si el tema de hoy es de tu interés puedes volver a escucharlo en YouTube Anchor o Spotify búscanos como Infonome en las redes sociales también puedes bajar los archivos en mp3 de nuestro sitio web infonome.com.ar y si quieres recibir el apunte escrito de este programa en tu whatsapp escríbenos al más 54 9343 509 0543 Muy bien continuamos con el tema de la oración y ahora vamos a repasar la oración modelo conocida como el Padre Nuestro muchas veces se toma esta oración como un rezo como si Cristo nos dijera que tenemos que decir justa y exactamente estas palabras sin embargo en realidad lo que él presentó justamente es una serie de conceptos una serie de condiciones o de ideas que tenemos que tener presente cada vez que nos acercamos a Dios en oración vamos a leer en el versículo 9 vosotros pues oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre fíjense la primera parte de esta oración nos dice a quien tenemos que orar nosotros hemos estudiado acerca de Dios y vimos que Dios era el Padre de Cristo en los primeros estudios y cuando estudiamos acerca de Jesús vimos que Jesús era el Hijo de Dios entonces cuando vemos esta oración esta oración va dirigida al Padre dice Padre Nuestro que estás en los cielos nuestras oraciones no van dirigidas a Cristo mucho menos al Espíritu Santo como algunos pretenden enseñar nuestras oraciones van dirigidas al Padre de hecho en Juan 17 que es otra oración conocida de Cristo Jesús ora diciendo Padre gloríficame al lado tuyo o sea las oraciones van dirigidas al Padre de eso no hay duda y dice santificado sea tu nombre nuestras oraciones tenemos que hacerlas en solemnidad con respeto no podemos acercarnos a Dios de una manera liviana como cuando hablábamos acerca del mandamiento que se refiere a no tomar en vano el nombre de Dios de la misma manera no podemos tomar en vano las oraciones acá se menciona el nombre de Dios como un nombre santo y el nombre de Dios no son simplemente unas letras que componen el nombre sino que se refiere también a su carácter y a su naturaleza nosotros tenemos que tomar conciencia que nos presentamos delante del Dios todopoderoso y por lo tanto no lo podemos hacer con liviandad o con palabras irreverentes tenemos que tener en cuenta de que nos acercamos a un Dios todopoderoso y santo y dice así en el versículo 10 venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra en este versículo hay dos expresiones una es venga a nosotros tu reino esto se refiere a la segunda venida de Cristo esto se refiere al deseo del creyente de que esta tierra sea restaurada que sea renovada y la otra expresión que dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo habla acerca de la ley de Dios que es el reflejo de la voluntad de Dios es el reflejo de su carácter cuando decimos venga a tu reino y hágase tu voluntad estamos haciendo referencia a la segunda venida de Cristo y a la ley de Dios inmutable y eterna que es un reflejo de su carácter y la necesidad que tenemos como creyentes de poner nuestra vista en la tierra nueva en la tierra restaurada que va a ser posterior a la segunda venida de Cristo cuando Cristo restaure todas las cosas donde la ley de Dios va a ser la base de ese gobierno terrenal de esta manera cuando oramos venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo estamos anhelando la restauración de todas las cosas dice el versículo 11 danos hoy nuestro pan cotidiano esto también es importante Cristo no nos insta a buscar ese famoso evangelio de la prosperidad donde le pedimos a Dios que nos garantice una estabilidad económica una prosperidad material un progreso material desmedido como muchas iglesias predican sino que dice danos el pan de cada día es una confianza implícita en que Dios nos ha de sostener cada día ni siquiera dice aseguranos el pan de todo el mes no dice eso dice danos el pan de cada día esta es la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y atravesó el desierto ellos recibían el maná cada día cada día salían a buscar el pan cotidiano menos el sábado el sábado no salían a buscar el pan porque era día de reposo el viernes caía doble porción de maná así que esa confianza que tuvo que desarrollar el pueblo de Israel durante los 40 años de peregrinación en el desierto es la confianza que tenemos que desarrollar en Dios al pedirle que nos garantice el pan cotidiano que aprendamos a confiar en que Dios va a proveer cada día y que a cada día le basta su propio afán y que cada día es suficiente con su propio mal para que no nos afanemos ni nos preocupemos desmedidamente por cosas que están en el futuro no nos preocupemos por cuestiones que tenemos que resolver dentro de un mes dentro de una semana dentro de un año preocupémonos por cuestiones que tenemos que resolver cada día y vivamos cada día como si fuera el último porque en realidad cada día es el único que tenemos no tenemos el día de mañana ni dentro de un mes ni dentro de un año entonces Dios nos ayuda a depender de él a confiar en él de que cada día él nos va a dar el sustento y dice en el versículo 12 perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores ¿será que puede un creyente ir a Dios y pedirle algo si este creyente todavía está con rencor o con odio hacia algún hermano o alguna persona? ¿será que Dios puede perdonarle sus pecados cuando esta persona no perdona a su prójimo? ¿ofensas mucho menores que las que él mismo ha hecho delante de Dios? evidentemente no evidentemente tenemos que ir a Dios habiendo perdonado a nuestro hermano tenemos que aprender a perdonar no podemos pedirle a Dios que nos perdone si nosotros no somos capaces de perdonar dice el versículo 13 y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén en este pasaje se nos habla acerca de las tentaciones Cristo fue tentado por Satanás se mencionan muchos personajes bíblicos que atravesaron tentaciones y luchas tremendas y en cada una de estas luchas ellos aferraron a la palabra de Dios como su fortaleza como su respuesta a cada una de las acusaciones o tentaciones de Satanás así que nosotros podemos confiando en la palabra de Dios resistir las tentaciones Dios es poderoso para librarnos de todas las tentaciones que nos asedian Él nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar si nos aferramos a la palabra de Dios hemos de vencer como Cristo venció y al final en el versículo 14 dice porque si perdonareis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas así que fíjense las condiciones para presentarnos delante de Dios para orar delante de Dios nosotros cuando oramos no tenemos que usar vanas repeticiones tenemos que abrir nuestro corazón a Dios como un amigo y tenemos que reconocerle como un Dios santo no podemos ir con rencores no podemos ir a Dios no habiendo perdonado a nuestro hermano o con algún pecado conocido acariciado ahora si estamos en pecado tenemos que ir a Dios como estamos para que Él nos perdone porque estamos dispuestos a abandonar el pecado estamos dispuestos a dejarlo de lado a confesarlo delante de Él y abandonarlo pero una vez que hemos abandonado el pecado nos tenemos que presentar cada día delante de Dios para orar delante de Él para buscarle de mañana en el Salmo capítulo 5 dice que cada día de mañana el Rey David se presentaba delante de Dios a orar y a escuchar su voz entonces así como estudiamos la palabra de Dios para recibir el alimento para recibir la palabra de Dios tenemos que orar cada día para tener una comunión con Él el escucharle a Dios es parte de la comunión pero no es la comunión completa tenemos que hablar con Él también y el hablar con Él no es para informarle sobre las cosas que suceden es para que nosotros podamos encontrar la paz de Dios para que nosotros podamos canalizar todas nuestras angustias nuestros temores nuestras ansiedades las personas que no oran las personas que no pueden llevar a Dios todos sus problemas y que no pueden canalizar en Dios todas las cosas con las que han sido cargados son una carga para otros porque constantemente están criticando a otros constantemente están esparciendo sus dudas y sus temores delante de otros y contagiando a otros de sus mismas angustias y sus mismas tristezas pero si una persona que tiene las mismas angustias las mismas tristezas los mismos problemas ora y va a Dios y deposita todo eso delante de Dios entonces lo único que va a tener para su prójimo son palabras de vida eterna su vida va a ser una bendición para su prójimo porque no es que no tenga problemas no es que no tenga miedo no es que no tenga angustias no es que no tenga ansiedades es que simplemente deposita todo eso a los pies de Cristo en vez de depositarlo delante de los hombres nosotros podemos ser un canal de bendición para los que nos rodean si practicamos la oración diariamente abriendo nuestro corazón a Dios como a un amigo si hablamos con Dios cada día no necesitaremos la constante atención de los que nos rodean para sentirnos especiales porque ya somos especiales delante de Dios pero las personas que no oran constantemente necesitan llamar la atención para sentirse escuchados para sentirse amados y no se dan cuenta de que hay un Dios amante que está constantemente esperando que ellos abran su corazón delante de él que le entreguen su vida y que puedan ser participantes de su naturaleza divina pero hay una condición más para presentarnos delante de Dios en oración nosotros no podemos orar por nuestros propios méritos o pedirle algo a Dios simplemente porque lo merecemos porque realmente no lo merecemos la Biblia nos enseña que tenemos que orar a Dios pero en el nombre de Cristo dice Juan capítulo 14 versículo 13 todo lo que pidieres al Padre en mi nombre eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo o sea nosotros oramos a Dios pero en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Cristo Jesús es el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos todo lo que hacemos de palabra o de hecho tiene que ser hecho en el nombre de Jesús el nombre de Jesús es el pasaporte es el boleto es la garantía que tenemos para presentarnos delante de Dios ninguna persona se puede presentar delante de Dios sin el nombre de Jesús porque Jesús es el único digno de presentarse delante de Dios como representante de la raza humana porque Cristo el Hijo de Dios el Divino Hijo de Dios se hizo hombre se hizo participante de la naturaleza humana para que el hombre pueda ser participante de la naturaleza divina así que solamente en el nombre de Cristo podemos orar algunas religiones van a Dios orando a través de los santos a través de la Virgen como mediadores delante de Dios hay en el judaísmo prácticas donde se oran en nombre de los rabinos y otros oran en nombre de los profetas sin embargo la única forma de presentarse delante de Dios según la Biblia es presentarse en el nombre de Cristo así como en el antiguo Israel cuando ellos oraban delante de Dios llevaban un cordero que ese cordero representaba a Cristo y sin ese cordero no se podían presentar delante de Dios de la misma manera nosotros tenemos que apelar a la muerte de Cristo como una garantía del pago hecho en nuestro favor por la deuda del pecado así que tenemos que presentarnos delante de Dios en el nombre de Cristo todas nuestras oraciones que hacemos que las podemos hacer en silencio las podemos hacer en voz alta tenemos que hacerlas puestos de rodillas humillados delante de Dios porque Dios es un Dios santo tenemos que hacerla cuando son oraciones privadas hacerlas en secreto cuando son oraciones públicas donde varios van a orar también tenemos que hacerlas en el nombre de Cristo de rodillas esa es la forma correcta de orar y cuando nosotros oramos tenemos que creer que recibiremos lo que hemos pedido tenemos que ejercer la fe en Santiago capítulo 1 versículo 6 dice pidan con fe sin dudar y en Santiago capítulo 4 versículo 3 se nos dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o sea que la Biblia también pone condiciones tenemos que pedir con fe tenemos que pedir creyendo que recibiremos aquellos que hemos pedido y confiando en la sabiduría de Dios de que si no es su voluntad no nos va a dar lo que pedimos pero va a ser lo mejor para nosotros así que siempre tenemos que agradecer cada cosa que hemos pedido y cada oración que hemos hecho y también tenemos que pedir no incorrectamente no para gastar en nuestros deleites tenemos que pedir lo que realmente se necesita por eso es que la oración modelo dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy así que vemos que hay condiciones hay una descripción viva en la palabra de Dios de lo que es la oración no es lo que comúnmente en las iglesias o en las tradiciones populares se nos enseña como si fuera un rezo repetitivo o palabras sin sentido que son dichas de manera eufórica en algunas iglesias no se trata de eso sino que la oración es una práctica que revitaliza el alma que nos pone en comunión con el cielo que cierra el ciclo de la comunión entre Dios y el hombre Dios a través de Cristo nos da su palabra y nosotros a través de Cristo le decimos todo lo que nos sucede y así hay una relación y aprendemos a convivir con Dios y a caminar con Dios como Enoch caminó con Dios y fue llevado al cielo de la misma manera nosotros tenemos que caminar en esta tierra con Dios para que cuando Cristo venga por segunda vez si no estamos vivos todavía si hemos muerto resucitemos a una nueva vida y si estamos vivos seamos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir a Cristo en el aire y así estar siempre con el Señor así que hasta aquí el programa de hoy acerca de la oración espero que les haya sido de bendición nos estaremos encontrando en el próximo programa de esta pequeña serie para seguir profundizando los fundamentos de la fe cristiana que Dios les bendiga y hasta la próxima llegamos al final del programa fundamentos de la fe cristiana gracias por habernos acompañado nos volveremos a encontrar la próxima semana por esta misma emisora que Dios te bendiga gracias por habernos que Dios te bendiga gracias por habernos